Los inicios, como todos los inicios, han sido muy difíciles. Yo recuerdo cuando comenzamos este negocio, lo comenzamos friendo las empanadas en la estufa de mi madre. En este apartamento vivíamos nosotros. Pero a la medida del tiempo nos vimos obligados ya a usar una habitación del apartamento y en esa habitación quitar una ventana y despachar desde ahí lo que son las empanadas. Ya nos vemos en otra escala, muy diferente de los inicios. El año 2017 ha sido excelente. Hemos estado produciendo algunas mil empanadas diarias, aproximadamente de 6 a 7 mil empanadas semanales. Para mí el 2018 será excelente, será majestuoso, ya que hemos decidido traer más variedad de empanadas, jugos naturales, variedades de picaderas, etc, etc, etc.